Fue la herencia de mi apá, nunca te voy a olvidar Ese hermoso cuaco fino, del que les vengo a cantar He nacido en Culiacán Bienvenido, bienvenido aquí a tu casa como siempre Con mucho gusto les vamos a pasar 2-3 tips de lo que yo hago, de lo que yo utilizo y que me ha funcionado Con mucho gusto para todos Con el entrenamiento, una de las cosas que yo hago siempre, sobre todo para cuando son charreadas de competencia Dejo mi arción izquierdo más corto que el derecho Así me acostumbré, así me enseñaron Y me hallo yo porque siento que tengo que traer más apoyo siempre en mi pierna izquierda Para que mi pierna derecha vaya más libre Vaya más libre y tenga... Pues entre más larguito lo traigas, pues tienes más fácil echar la pata Otra cosa que siempre me gusta a mí comentarle a las personas que me preguntan De como he hecho la pata y esto Casi siempre tenemos la maña de echar la pata como que si fuéramos a prender una moto hacia adelante Yo les comento que no Que la pierna hay que aventarla hacia el lado de afuera Y solita se cierra Y así tienes más Abres todo el compás Y tienes más margen para poder echar la pata Porque cuando la quieres accionar así nada más de ganchito Es más fácil de que falle la patada Vamos a echarle las colitas Oye Arturo, una de las cosas que nos preguntan ahí la gente De como sacar el caballo Porque mucha gente lo mete demasiado Mucha gente lo pone derecho ¿Cómo tú crees que tiene que ser ahí la cuestión? Mira Diego, a mí no particular me ha funcionado sacar mis caballos un poquito de atrás Yo estoy acostumbrado a apoyar un poquito de atrás Mi salida es acompañando al toro No me gusta salir tan encimadote Ni tampoco que los peces me cerro mucho hacia adentro Porque siento que los toros a la hora de la salida los golpean Y después sacan la cara O sea, son golpes que les doy mucho Y aparte yo no estoy acostumbrado a salir tan encimado, tan embarradote Me gusta salir más bien, sí pegadito Pero respetando el espacio del toro Aquí a la hora de la carrera sobre todo Y mi espacio, mi carril Como cada quien es su carril pues Sí, porque siento que si vas muy encimado A la hora de estirar el toro Si vas muy encimado Es más fácil como que los traigas como de sentón Y más una, vas encimadito Y la otra es el que vayas empalmado Empalmado que vayas a la misma distancia del toro Tienes que ir detrás hacia adelante Es el éxito para poder echar muchas rondas O que volteen de perdida Para mí el éxito es De que vayas detrás hacia adelante A la hora de estirar el toro Y que no vayas tan repegadote Que vayas en tu espacio Yo le llamo en tu carril El toro tiene su espacio, su carril Y tú tienes tu espacio, tu carril Así es como me gusta Por ejemplo este caballo Pues este caballo Tiene mucho que no volea Pero este caballo es tan bueno Que del modo que lo saques, jala bien Si lo sacas adelante, va a salir bien Si lo sacas a medio toro, va a salir bien Yo normalmente lo que hago es Cuando compro caballos ya hechos Pues trato de adaptarme yo al caballo De la manera que sale mejor De la manera que sale mejor Y a la larga Trato de que el caballo también se haga a mi modo Exactamente Me gusta hacer mis caballos de colas También Me gusta hacerlos a mí desde cero Me gusta iniciarlos Para hacerlos a mi modo Para yo colar a gusto en ellos Pero pues no siempre es de que yo los enseño De repente llegan ya enseñados Y me tengo que ir adaptando a ellos Y poco a poco ahí en el transcurso Nos vamos acomodando él y yo Oye viejón Y este bueno Ya resuelto el tema del acuerto y todo También mucha gente Batalla un poco Ya en la carrera de agacharse Se ve el caballo Que a lo mejor se empinan Que se desmontan Ahí que onda Ahí no es Es porque la mano Con tu mano izquierda Tienes que tener muy buen tacto Hace tu caballo La mano izquierda Ahora sí que es muy importante A la hora de colear Porque es la que manda Es la que trae Ahora sí que trae Es la que trae el volante Es la que trae la dirección del caballo Decía Decía este Mariano Pedrero Que Que el coleador es tan bueno Como la izquierda Muy importante Que sepas utilizar Tu mano izquierda ¿Por qué? Porque te detienes de la calida Estás mandando el caballo Estás viendo la distancia Qué tanto lo vas a detener Qué tanto le vas a hablar Qué tanto lo vas a abrir Qué tanto lo vas a apuntar Entonces si te fijas Pues todo es la mano izquierda La pierna izquierda también También manda mucho O sea A mí en lo particular No me gusta apretar mucho Los caballos en la puerta Tú les metes mucha presión A los caballos Sostenidos Apretando mucho tus piernas Y al caballo obviamente Como quieres Que esté parado en la puerta Y lo estás deteniendo Pero aparte le estás picando Pues por eso muchas veces Vuelan los caballos O sea La primera salida Que ellos encuentran Es Arriba Hacia arriba Entonces Trato de no No meterle mucho Hacia la izquierda Trato de De acertar aquí bien El caballo A la tabla A la tubo Y esta pierna Pues ahora sí que Solamente utilizarla Cuando se necesite La agachada Le preguntaba ¿Verdad? Sí Ya que Bueno ya salieron bien ¿No? Sí La agachada ¿Qué onda? La agachada En una salida bien En una cola normal Tu agachada Tiene que ser de lado Cuando la haces de frente Es porque ya Vas este Que el toro Que el toro Te largó un poquito Y ya Este vas a despiempo Y Pues la tienes que buscar Como sea La necesitas tumbarlo ¿No? Pero Pero si sales bien Y una agachada Una agachada Ideal Para mí Una agachada Bien hecha Es Es aquí de lado Aquí Aquí Tratar de darle Lo máximo Que pueda Hacer a la cola ¿Para qué? Para tener también Este Más Más este Más distancia O Para que abanique El toro No tan pegado Al caballo Cuando los agarran Muy pegaditos ¿Qué pasa? Tronconeas Entonces El toro Va pegando En el caballo Muchas veces No cae por eso Porque vienen aquí Y aquí mismo Se vienen deteniendo Los toros Este Y pues es más fácil De que las juntas De que pase el accidente A la hora de estirar A la hora de estirar Si se fijan Yo tengo la maña De De hablarles mucho Con mi pierna izquierda El caballo que sea Sea lento Sea rápido A mí me gusta que salgan Lo más fuerte posible Ya cuando el toro Ya cuando al toro Lo traigo Lo traigo Ya que ya me dio el lomo Ya siento que ya Ya lo voy a Que ya lo puedo redondear O que ya O que ya no se va a caer Tan Ya no se va a venir De seis Ahí me gusta Que aviente La sobremancha Los caballos Entonces Por eso es de que Les pico puesto Mi pierna izquierda El sarreo Oye viejonis Y cuando Que levanten el codo ¿No? Hacia arriba Así Cuando se agache Para que no Se les pase El caballo Para que no se les pase Para que no se apoyen Y muchas veces Salen aquí así Y salen ya apoyados Son puntos de infracción Y además El caballo Le iba haciendo Lo que él quiere Exactamente Va así Va así Va así En rienda Muy bien Entonces así El codo levantadito Y aquí Es muy importante Eso que acabas de mencionar Este güey La baja aquí Y ahí me voy Pero este güey No está acostumbrado a eso Entonces lo mando adelante Para que no se pendeje Yo más bien Eso es cuando Mis caballos Los traigo tan chillados Que ya sé que van a ir Como el maruchito Ándale El maruchito Así sale ya El maruchito Ya lo acostumbré A que ahí Tiene que salir Camina junto Con la vaca Caminale 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 Este caballo Es la primera vez Que sigue una Es la primera vez Que sigue una vaca Te fijaste ahí Lo que le indiqué Pues que le hicieron Fue que acompañaron La vaca Porque el caballo Se quiso quedar Parado Tiene futuro Se ve bueno el caballo Va a salir bueno Por ejemplo Este caballo Viene de colear El sábado Coleó Cuatro colas Caballos nuevos Aquí en el rancho Pero ya Ya llego Sabiendo colear El caballo Es muy cómodo El caballo Tiene una salida Muy 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 cómodita Muy padre A ver Echate una cola Para ver Que tal quedó De hecho Y ahora De las colas Que le dimos Tío Sam Lo difícil De poner los caballos Es de que Si los enseñas Con vacas Vacas O toros lentos De práctica Que les llamamos Tranquilos Para que los caballos Sean relajados Pero cuando ya A la hora de tumbar Pues al caballo Le tienes que meter presión Y lo tienes que Lo tienes que chillar Para que Rebase pronto Los toros Y salga rápido Sobre todo Para tumbar Aquí en corto Con el Lo pesado De los toros Y todo eso Que ya todos lo saben Pues se chillan Se chillan Y era el momento Que no se quieren Arribar a la puerta O a la hora Que quieren salir Pues quieren jugarle carreras A los Toros A los toros Y pues el caballo Pinta para muy bueno Caballo muy frío Que la verdad Que pinta para tener Mucho futuro Oye viejona Hay gente que nos pregunta Que tan trabajado Debe estar un caballo Antes de De colear Y demás Ya en una charreada ¿No? Si Ya ya Para Para entrar a un Torneo O a una charreada Ya Este Oficial Si Debe estar Trabajado Por lo menos Por lo menos En esa semana Que lo voy a Que yo Por ejemplo Yo lo voy a usar Yo si lo trabajo De perdida Unos 5 5 días En la semana De 5 a 6 días Este caballo Por ejemplo Ahorita lo puse A colear Pero tenía muchísimo Que no seguía Un toro Y el caballo Ahorita No tiene No tiene mucha actividad Ahorita lo único Que hace es Maquilar Es Maquilar yeguas Es el caballo Que cala mi hermano Y que Me tocó calarlo A mi En charros de acero Es el El famoso sueño Y que coleando Es buenísimo El caballo Te fijaste Ahorita que lo metí Pues jaló Pero no anda Como para colear En un torneo ¿Por qué? Porque Porque está guachón Porque está paradón Aunque está muy bien Hecho el caballo Tiene que traer Un poco más de condición Y más fuerza Al correr Ahora sí que No le vi ninguna falla A esa cola Acaba de colear Arturo Así que lo que necesita El caballo Que lo relaje El caballo está relajado Y lo hizo todo bien La carrera la llevaba bien Él bien Este Sin fallas El cuajo Está jalando de luz Bueno pues muchas gracias A toda la gente A todos los charros Que nos acompañaron En este vlog El día de hoy Gracias Arturo Uno de los mejores Coladores En la actualidad El día de hoy Está charreando Con tres potrillos Y este Muchas gracias Por recibirnos No gracias Como te repito Aquí es tu casa Y espero les Les sirvan Los Los Teens Ahora sí que No sé Muy buena vez Para explicar Pero Pero cualquier cosa Ahí estamos a la orden No muchas gracias Y a toda la gente Recuerden Ponernos opinión Ahí en los comentarios También este Compartan Suscríbanse Para Para este Estar más en contacto Y que puedan Disfrutar de nuestros vlogs Y a toda la gente Interesado en Maquilas Del sueño Ahí vamos a poner Este En los comentarios La página del caballo Para que puedan Puedan pedir informes Y les puedan Informar Informar De todo Lo del caballo Muchas gracias Saludos a todos Compartan Y muchas gracias Mejor Nos vemos en el próximo vlog De su amigo Diego Herrera Saludos a todos Saludos a todos Tu es la herencia De mi papá Señor Nunca te voy a olvidar Ese hermoso Cuaco fino Del que les vengo a cantar He nacido en Culiacán Ese hermoso